¡Ariana! ¡No! ¡Sigue Ariadna! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los porquitos! ¡Dale, dale, dale! El día de hoy, en la casa de los famosos, los famosos se enojan con Ariana, ya que ha tirado un puerco en la prueba semanal. Lupillo Rivera rápidamente va y saca lo que son sus ladrillos del mural. Recuerda, son tres puercos lanzando un dado y dependiendo el puntuaje del dado, tienen que sacar esos ladrillos. Sin tirar el puerco. Bloque que tocan, bloque que tienen que tirar. Y bueno, Ariana le da de una, de un lado, pero en el segundo le da bastante fuerte y trae un puerco. Y todos dicen ¡No! GG por el puerco. Con lo cual ya son dos puercos que han perdido. Uno de Aleska y uno de Ariana. Así que todavía va a faltar que pasen otros grupos, con lo cual en total pasarán todos tres veces. Así que vamos a ver cuántos puercos más se caen. Recuerda que aquí en el canal se realiza el contenido de la casa. Y bueno, también la jefa le llamó la atención a Lupillo, ya que él iba bastante motivado y le dijo a la jefa. Por favor, escúchenme hasta que yo les diga las indicaciones. Como puedes ver, ya incluso la jefa está cansada un poco de que los famosos a veces la ignoran. Recuerda que también son cinco minutos los que tienen para que pasen todos y tiren los bloques de acuerdo al dado. Así que veremos si realmente pueden completar este presupuesto completo de esta semana. Si no, va a ser un desastre la siguiente. Aunque todo parece que sí, ya que es una prueba bastante fácil. Bueno, recuerda suscribirte a este canal para ser al tanto y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.